Toda la nostalgia yo parto con el tiempo Y se ha metido en los cuerpos De la forma que tiene un sentido Y tú pones tan deprisa, tan deprisa que en el cielo Tú me tendrás compañero Alto malo incierto, todo malo gris Y tú pones una llamadita y mi muerte Te he elegido de momento El presente y el futuro y el incierto Que me tocará vivir Amores que son cobardes y que nunca da la cara Que se quedó entre la gente Y se va a ver a Peruana Amores que son cobardes y que nunca da la cara Que se quedó entre la gente Y se va a ver a Peruana Que no, que no, que no, que no, que no Que no se me cae mi frente Son mi amores Son mi amores Son mi amores Son mi amores Amores que suaman Que no se me quiere Só mi amores Son mi amores Son mi amores Todos El primer